A ella no le gusta, reggaetona a quien le gusta como un canto es la sensación Mano, yo siempre la pesta sanata, conseña, amigo me encanta De hecho mamito, el tiquito, el que su suerte no tiene mucho bonito Pero la canta es un loco como canto, no se engancia el sentido chico como pan Ella brinca y salta, yo lloro, tranquila, ella sabe quien soy, si me llamo, seguro que tú, yo pago A mí siempre pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien A si te pido, que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Ella brinca y me pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Llegué la miro, pa' que la, pa' que la pases bien Ya no, si vos chico sin feo por la labor, se engancia el spot y me lo vestí A mi separate, a mi personaje, first class, en la canción y pasaje Vente comieron parque de verlo que traje, sensual en la mesa anía ¡Bienvenida a una nueva misión! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!